Estas escuchando a DJ Rafael Herrera 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 Diles a ella que me lo pongan Diles a ella que me lo pongan Dile a ella, dile a ella Aquí la vamo a montar Vamo a montarla Vamo a montarla Ponte medeparla Ponte medeparla Vamo a montarla Vamo a montarla Dile a ella que me lo ponga pa'ca Dile a ella que me lo ponga pa'ca Dile a ella que me lo ponga pa'ca Dile a ella que me loco. Dale candela, dale, dale candela. Una guaracha loca pa' que bailen todas las nenas. Dale candela, dale, dale candela. Una guaracha loca pa' que bailen todas las nenas. Dale candela, dale, dale candela. Una guaracha loca pa' que bailen todas las nenas. Dale candela, dale, dale candela. Una guaracha loca pa' que bailen todas las nenas. Réntenle en cojo y estira, seguimos matando a la liga. Ahora que todos me sigan con los de lira, lira, lira. Toda mi gente prendida, levante la mano pa' arriba. No paren que la pista siga, 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 siga. No paren que la pista siga, siga, siga. No paren que la pista siga, 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 siga. No paren que la pista siga, 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 siga. No paren que la pista siga, siga, siga. No paren que la pista siga, siga, siga. No paren que la pista 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 siga, siga. No les da la candela Una huacha loca pa' que bailen todas las nenas Retenla en cojo y estira Seguimos matando la liga Ahora que todos me sigan Solo de lira, lira, lira Toda mi gente prendida Levante la mano pa' arriba No paren que la pista siga, siga, siga Que loco crazy, cuando me vayas sexy La chica se me pede que se shakey, 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 shakey Que loco crazy, cuando me vayas sexy La chica se me pede que se shakey, 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 shakey Can you make me boo, I can make you touchable Can you make me boo, I can make you touchable Can you make me boo, I can make you touchable Can you make me boo, I can make you touchable Can you make me boo, I can make you optable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!